Música De mi vida, de mis tiernes bellas amanecidas Música Respechando un camino, con mi sueño adelanto Música 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 En los carnavales y a las carpas vuelvo a fallar De mi salta pa'l carenabal De mi salta pa'l carenabal Debe saber usted, compadre, que yo soy el ancho de llanto Y de nada bien ahí, de mi país, de todo es el pico